El ratoncito Pérez ¡Dios ha bajado a toda leche! Hay mil maneras de morder en el polvo Porajidos, panibales hambrientos, enfermedades... ¿Conocéis el cólera? ¡La mierda, negro! ¡La mierda, negro! ¡Ese me ha salido por el rabo! Les presento a un nuevo miembro de nuestra comunidad Bienvenida a nuestra increíble ciudad ¿Qué tiene esta feria? Que cada año muere gente ¿En serio? ¡Muy bien, quietos! ¡Oh, Dios mío! Quietos En la feria muere gente En la feria muere gente Alguien va a morir en esta ciudad ¡Mi madre! Alguien va a acabar muy jodido No nos mate en la noche del polvo Si ganas a ese tío en un duelo, vas a ser todo un héroe No he disparado un arma en mi vida Yo voy a enseñarte Sí, es mi primer conejito ¿Nunca has visto ninguno? No, me siento como si tuviera que celebrarlo con una tarta ¿Listo? Sí, sí Oye, es eso de ahí, ¿no? Ah, sí, es esto Desde aquí hasta aquí Eso es solo por fuera Tiene pliegues Muy bien, voy a cerrar la Biblia Sé que estás aquí, cobarde Mira y aprende Tienes muchas ganas de morir, ¿verdad? Mira esto, te hará reír Mira nuestras sombras Apenas nos conocemos Pero lo que está bien, bien está, ¿eh? Te daré un toquecito en el sombrero cuando esté a punto, ¿vale? ¿Pero qué? Te daré un toquecito en el sombrero cuando esté a punto, ¿verdad? Tienes muchas ganas de morir, ¿verdad? ¿Pero qué? ¿Pero qué?